Hola, bienvenidos a este capítulo especial de Desde Cero con René Navarro, en el que hemos decidido hacer para rescatar aquellos mensajes valiosos de nuestros entrevistados, aquellos mensajes que quieren darnos sobre esa inspiradora forma en la que ellos sobrellevaron las vicisitudes de la vida profesional y salieron adelante. Vamos a disfrutar de esta recapitulación de Desde Cero con René Navarro. Disfrútenlo. Pero antes de comenzar, no podemos pasar por alto el agradecimiento a NovoTel México City Toreo por facilitarnos las instalaciones para grabar este sensacional podcast para todos ustedes. Y también, muy importante, recuerden darle like a este video, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo y sobre todo también suscribirse a la página René Navarro TV. ¿Están listos? Comenzamos. Y bueno, sin duda alguna, tenemos que empezar esta recapitulación de Desde Cero con René Navarro con nuestro primer podcast, con nuestra primera invitada, Sugei Ábrego. Una gran entrevista, sin duda alguna, en la que Sugei comenzó a narrarnos cómo comenzó desde cero su carrera profesional allá en su natal Veracruz y cómo con toda la familia se vienen a vivir a la Ciudad de México. Y ahí justamente es cuando empiezan los primeros problemas. ¿Y cómo los enfrentó Sugei? Así. El problema es que entramos en una inercia en el que, por ejemplo, pocas personas sabían que yo estudié ballet. Mis papás desde los ocho años me llevaron al INBA y yo a los nueve años ya estaba todo. De ahí a los dieciocho yo ya bailaba en el Cascanueces en Bellas Artes. Entonces, cuando tú ya tienes contacto con ciertas cosas, se te hacen normales, ¿no? Se te hace... ¿De cuáles cosas estás hablando que normalizaste? Es decir, que yo tomaba clases de siete a seis de la tarde a los ocho años, porque ahí te dan la primaria en el Sistema Nacional de Danza Clásica. De siete de la mañana a seis de la tarde, once horas. Sí, porque era un medio internado. Entonces, toda la mañana era ballet, gimnasia, acrobacia, francés, música. Comíamos a la una de la tarde y después hacía la primaria o la secundaria o la prepa. Así funciona el sistema. Dime una cosa, ¿esto fue allá en Veracruz? ¿Por qué? A ver, vámonos desde cero. Sugei Ábrego nace en Tuxpan, Veracruz, paisana. Yo Tuxpanita soy. Porque yo también soy jarocho, yo nací en Veracruz también. Pero a ver, naces allá. Estás hablando de que esto fue lo que me dices en Ciudad de México. Yo creo que la lucha es de mis papás. O sea, ellos me tuvieron muy joven a los 21 años y todavía estudiando. Ellos se vienen a realizar la universidad acá en la Ciudad de México, como mucha gente de provincia. Y bueno, cada verano íbamos a Tuxpan, pero estando allá, mi abuela, que le encantaban los carnavales, siempre fue su sueño que yo la acompañara en las comparsas. Entonces me metí al danzón y me metí al folclor. Chiquilla. Y ahí conoció a una maestra, Rosita La Sola Vega, que le dijo que tiene su escuela. O sea, la señora ya está, ya es abuelita. Y le dijo, pues llévela a Limba en la Ciudad de México. Y entonces mis papás me trajeron a hacer unos exámenes. Y entonces mis papás, pues sí tienen que quedarse a vivir en la Ciudad de México para que yo me quede en la escuela. O sea. Y aquí, que hoy en día es el Centro Nacional de las Artes, yo fui la primera generación que se gradúa de ese complejo donde juntan la Escuela de Música, de Teatro, que están ahora en Churubusco. Pero yo hago ahí mi titulación. ¿Y por qué te digo que era normalidad? Porque para mí era normal estar trabajando de siete a nueve, porque si salíamos a las seis de la prepa, nos íbamos a prácticas escénicas donde nos invitaba, la Compañía Nacional nos invitaba a ser las princesas del Lago de los Cisnes. O en la noche a dar funciones en el cascanueces, era la niña, o los bombones, o a veces hacíamos copos de nieve. ¿Y terminabas a las? A las once, doce de la noche. ¿Y al día siguiente otra vez siete? A las siete ya estabas, y además, a las siete había maestras de ballet que nos llevaban a correr por el bosque de Chapultepec para tener condición física y empezar la clase a las siete y media. O sea, yo ahorita digo, qué locura a los dieciocho. Pero como tú dices, lo normalizaste. Exacto, entonces mis jornadas siempre, desde los dieciséis años siempre fueron jornadas de casi dieciocho horas al día. Para mí era muy normal, y a la fecha lo es, pero pues la edad pega. Sí, sí, sí. Y eso depende de qué tan protagónica se hace en tu vida. ¡Ah, caray! Sí llegaron a tener conversaciones de qué quieres hacer. ¿Quieres ser estrella? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser primera actriz? Y los actores a veces estamos casteando y casteando, y hay personajes que no nos van a llegar hasta que no tengamos una madurez, una experiencia de vida. Y eso pasa porque los actores lidiamos con la frustración todo el tiempo. Nosotros hacemos, te puedo decir, llega un momento en que haces casting casi todos los días, y puede que en tres meses no te quedes. Y desde muy joven, como lo vimos, comienza a enfrentarse o comienza a ver el éxito, pero también por el otro lado el éxito viene acompañado de fracasos. Y ella desde muy pequeña comenzó a comprender esa perspectiva, pero ella misma nos lo enseñó. Con un poquito de amor, sales adelante. Palabras de Sugei Ábrego que se pueden quedar en todos nosotros para grandes enseñanzas. Y sobre todo también una gran enseñanza que nos deja Sugei Ábrego, es ese momento tan fuerte que ella misma nos narra, en el que se encuentra hasta abajo, tocando fondo en su vida personal y en su vida profesional, que ella misma lo dice, sin trabajo, con un sobrepeso, saliendo o atravesando un divorcio muy fuerte, y pasa por su mente el quitarse la vida. Veamos esto. Y así otro día salió a Teresa de Chapultepec, me iba en la tarde y viaja y me mató a Redona. Y dije, ay, hola, ¿qué tal? Yo estoy en el programa de Ceballe y bla, bla, bla. Y me dijo, bueno, te voy a hacer una lectura. Y así fue como me integran a Monólogos de la Vagina. Pero yo fui buscando esas oportunidades. Y luego a ellos mismos les gustó mi trabajo. Y luego llegó Orgasmos, la comedia. Y luego ya era madrina de otras obras. Y luego llegan las propuestas de las revistas. ¿Qué revistas? La revista Maxim, la revista H, la revista Récord. ¿Para Caballeros? Para Caballeros, en una etapa sensual, porque no era desnudo. ¿Y qué piensas? ¿Aceptaste luego, luego o sí pensaste? Estas revistas se van a quedar para siempre. En ese momento no pensé en nada, René. Yo dije, claro que sí, va. En ese momento dijiste, va, ¿cuánto me van a pagar? Sí. ¿No? Pero no pensé a futuro, porque yo estaba formando ya una relación y me iba a casar. ¿Y qué pasó? ¿Te afectó? Pasa que con el paso del tiempo en mi matrimonio y conduciendo, de ahí me pasan a TV de noche, yo me caso cuando estaba con Coque Muñiz. Pero el peso de una imagen de una chica de sex symbol, sí trajo consecuencias en mi matrimonio. Negativas. Negativas. ¿Qué empezó a pasar? El celo, de repente yo iba a las alfombras y ya no le gustaba a mi ex marido que me abrazaran, porque sí generas una fantasía. Sí, desde luego. Y él no tenía nada que ver con el medio. No, no, no. Eso es más difícil. Eso es más difícil, pero yo creí que por eso íbamos a hacer un mundo más rico y todo. Y fue muy bueno, porque fue un matrimonio de nueve años hasta que llega la revista Playboy. Y la verdad es que después de cuatro años de estas revistas, y sí la quería hacer. Esa sí la quería hacer con toda la conciencia, porque dije, ay, pues estoy en mis 36. Claro que puedo. Estoy súper bien. No tengo hijos. Ahorita me van a pagar re bien. Me voy a terminar de pagar mi pensado. ¿Seguías casada? Seguía casada. ¿Tuvo que ver esa revista con los problemas en el matrimonio así fuertes que te llevaron a la separación? Sí, sí, porque llegó un momento. Sí, pero no me di cuenta en ese momento, sino hasta uno año o dos después. O sea, como que fue un convenio de, ok, ya no voy a hacer esto, pero ya lo había hecho. Es que eso te iba a decir, o sea, ya no voy a hacer más fotos de esas, pero. Ya había hecho la revista más importante. O sea, yo me había seguido con la mía, y yo creí que con el tiempo no vamos a poder superar eso, y resulta que no. Y a mí, yo creo que aquí viene un desde cero muy grande en la vida de Sugei y en la vida de Rosa Sugei, porque se da esta separación como de roomies, amigos. Yo no era tan consciente de lo que había pasado, y me deprimí, me deprimí mucho, hicimos un divorcio, realizamos un divorcio, pues de las mejores maneras. Tratando de que sean los mejores términos. Sí. Pero no solo no se pudo, sino que creo que terminamos los dos muy dolidos, y yo me deprimí, me sentí abandonada, frustrada, y tuve una confrontación tan fuerte de vida, que yo dije, a ver, esta mujer bonita, linda, con revistas, se le fue el marido. Yo dije, ya, mi vida no vale la pena. Andaba como zombi, y me di cuenta después, porque obviamente tuve medicación, que tenía todos los síntomas de depresión, y hubo un momento crucial en estos tres días, hubo tres días en la semana que no me levanté, estaba en pijama. Eso es depresión. Sí, pero cuando estás solo, porque además yo vivía sola, ya se había ido de mi casa, yo todavía no empezamos con el divorcio, me acuerdo que subí al cuarto piso, yo tengo una terraza muy grande, no recuerdo qué pensé, solo me acuerdo que estaba arriba muy, muy triste, y dije, si yo mañana no falto, a nadie le va a importar. Y de ahí yo te puedo decir que nada más recuerdo cuando sentí así un jalón del suéter de mi muchacha, o sea, tengo como una laguna mental, porque yo intenté suicidar. Querías perder la vida. Sí, o sea, te puedo decir que no sé en qué momento, pero yo ya estaba en la cornisa del cuarto piso de mi casa, así de, no sé en qué momento hice esto, o sea, no recuerdo esos momentos, solamente cuando Juanita, mi empleada, me jaló así del suéter, y en ese momento... Señora, ¿qué está haciendo? Sí, y me solté ayudada y le dije, llama a mi mamá porque creo que está muy mal. Qué fuerte, sin duda alguna, pero también aquí nos damos cuenta que al atravesar por situaciones difíciles en nuestra vida, tal vez así de graves, o tal vez no tanto, o tal vez más, lo importante que es acercarte a personas que estuvieron o pasan por una situación similar o peor, y también a instituciones que nos pueden ayudar, libros, algún consejo, o incluso hasta un video también inspiracional nos puede ayudar, o un podcast como este desde cero también con René Navarro. Y ahora, ahora ya vemos a otra Sugei. Ahora ya vemos a una Sugei que está triunfando, que ella misma dice, soy la reina del VIP orgullosamente y de una manera muy digna y muy elegante, y como Sugei ahora disfruta de las mieles del éxito. Ahora vamos con Marta Figueroa. Una mujer que yo desde mucho antes incluso de conocerla y trabajar con ella yo ya admiraba muchísimo, y ahora se lo dije, y ahora muchísimo más. Porque Marta Figueroa, aunque todos la vemos triunfando y la vemos en el medio del espectáculo, atravesó por grandes problemas que nunca se hicieron públicos. Algunos de ellos más o menos graves, pero otros demasiado graves. Vamos a conocer cómo Marta empieza a librar y a salir adelante de todas las vicisitudes profesionales que comenzaron a ocurrir en su vida. Uy, me ha pasado un montón de veces. O sea, y no es exageración. Un montón es un montón. O sea, ocho, no sé, me han corrido siempre. Siempre me han corrido, pero me corren, me descorren. Yo del renuncio me voy, llego, cambio de chamba. Pero lo increíble es que, pues a lo mejor llevo treinta y tantos años trabajando al hilo. ¿Con subidas y bajadas? Sí. Y se me han cerrado puertas, se me han abierto ventanas, se me ha vuelto a cerrar la ventana, se me ha abierto la puerta, se me han cerrado las dos, se han abierto las dos, se han abierto las dos, me han dado con la puerta. O sea, de verdad, y yo siempre desde muy joven, desde que me salí de mi casa para trabajar, pues siempre como que supe que lo que yo no hiciera por mí nadie lo iba a hacer. O sea, siempre lo tuve clarísimo. Nunca fui esa persona que está esperando a que alguien llegue a rescatarla, llámese un marido, llámese un jefe, llámese una hermana. Nadie. O sea, yo siempre he sabido que yo me tengo que rescatar sola siempre. Entonces eso me ayudó, esa mentalidad me ayudó siempre a no esperar nada de los demás. Y yo siempre a trabajar como por tener mis cosas. Exacto. No y más y más que bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo que te conozco, conozco en persona, trabajamos un tiempo junto. Marta Figueroa ha estado sola, o sea, sola y más aún te estabas en el momento de tu vida. Te estaba haciendo cargo de un pequeñín que era que es tu hijo, que ahora ya es un señor, pero profesional y todo lo que tú quieras. Pero en ese momento un pequeñín chiquito, pero vámonos desde cero. Me agarré mis tiliches, me armé de valor, mi mamá se enojó conmigo, porque no quería, no quería, no quería que regresara. Mi papá me dijo, no le hagas caso, luego se le pasa el coraje. Ve y triunfa, mi hija. Ve y en lo que yo te pueda ayudar. En ese momento no estábamos en una situación tan bollante, porque habíamos pasado ahí por unos sinsabores, ¿no? Con el cambio de vida, ¿no? De ciudad y todo. De ciudad y eso. Me dijo, papá, pues económicamente no te puedo en este momento apoyar, pero en lo que yo pueda ayudarte, cuenta conmigo, ¿no? Llegaste acá a vivir con quien. Y yo dije, reía diez pesos en la bolsa. Llegué a vivir acá, sé una amiga. Era una entrevista con maestro Curro Rivera, que era la figura más grande del momento en Los Toros. Lo recuerdo. Y pues entrevisté a Curro Rivera. ¡Qué va! ¡Qué honor, ¿no? ¿Y cómo te sentías? Bueno, yo amaba... La periodista de México. Ya, o sea, yo ya me sentía que como Sabludowsky. Entrevisté al maestro Rivera, que a partir de ese día nos hicimos buenos amigos, y entregué mi artículo. Me pagaron, René. Me pagaron por mi artículo. Me pagaron por mis tres. Te sentías, fíjate nada más, lo que es llegar de repente y sentirte la periodista que todo México esperaba. Y además, triunfadora económicamente, ¿y qué empieza a pasar en Martita? En mi triunfo económico ni me acuerdo cuánto era, pero me acuerdo que lo que me pagaron pues me alcanzó para salir del, no sé, para pagar la colegiatura y la... No sé. Y hasta invitabas. Yo invito los tacos. Los tacos de canasta que estaban ahí un señor en una bicicleta bajo la escuela. Pues fíjate que a partir de eso y de conocer al maestro Curro Rivera, empecé a meterme en el mundo de Los Toros. ¿Primero empezaste con Los Toros? Sí, empecé con Los Toros, empecé con Los Toros y de pronto ya estaba yo metidísima en Los Toros y empecé a, ahora sí, aprender a escribir los toros. Y después, te estoy hablando de esta época del terremoto que después fue una época muy complicada para la ciudad. De aquí a que se levantaba la ciudad, o sea, fue una época complicada. Estábamos acostumbrados en México a los temblores, pero no de esa magnitud de que se nos cayera en edificios. No, no, no. Y empezó una época que no sé si te acuerdas, pero empezó una época insegura, empezó una época difícil. Y mis papás ahí sí me dijeron, híjole, no, ya. O sea, vente porque de veras. No vaya a temblar, mi hijita. Algo te va a pasar. Bueno, entonces yo dije, estaba ya también tan... que dije, bueno, voy tantito a tocar base. Sí. Y me regreso. ¿Dejaste de estudiar o ya habías terminado? No, estaba... Digo, como en primer semestre, terminando primer semestre, este... ¿Cuándo fue todo esto? Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Terminé el primer semestre y me regresé a mi casa. Pero qué difícil decisión. Sí. Estabas triunfando. Estabas en la carrera que querías. Estabas triunfando porque estabas trabajando. Ya me sentía muy picuda. Y de repente, ¿me regreso? ¿Dejo todo y me voy a casa? ¿Qué hiciste? No sé. En ese momento como que dije, sí, no es momento de estar aquí. Me regresé. Eh... Y, pero, como yo me sentía ya muy chicha, llegué y pedí trabajo allá en el periódico. Este... Y me dieron trabajo. ¿Y qué tal, eh? Yo cuando conocí a Marta, bueno, siempre me dio la impresión de ser una mujer fuerte, dura y cuidado, no te metas con Marta. Y sí, por un lado es así. Pero cuando trabajo con ella y convivo con ella día a día, me doy cuenta de que es una mujer extremadamente dulce y frágil. A lo mejor me va a matar por esto que estoy diciendo, pero es que en realidad así es. Marta, Marta, esa parte frágil de mujer, esa parte dulce como mamá, pues es algo que forma parte de ella. Y esa imagen de mujer fuerte y aguerrida, pues la tiene que mostrar, y como lo vimos en la entrevista, para que sea su caparazón, para que sea su escudo ante todos los ataques que le fueron llegando a través de su vida personal y profesional. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué me pueden decir? Pongan aquí su comentario acerca de lo que han estado viendo tanto con su gay, ahora con Marta Figueroa y lo que vamos a ver a lo largo del programa. Pero hay otra cosa sobre Marta Figueroa y que eso era totalmente desconocido hasta que nos lo confesó en Desde Cero con René Navarro. Es el fallecimiento de su primogénito. Nadie absolutamente, más que su círculo muy cercano, tenía conocimiento de esto. Ni yo que trabajé con ella durante tantos años sabía. Fue una cubetada de agua fría cuando nos dio aquí, nos soltó esa noticia. Pero vamos a dejar que ella nos lo platique y que nos diga cómo emocionalmente pudo sobrellevar esta pérdida tan fuerte. Vamos a verlo. Fue tremendo porque... Ahí te va. O sea, para hablar un poco de que la vida se atora, ¿no? Y que crees que de pronto no vas a salir de ahí y que no vas a poder superarlo y... Crecer. Y al final lo superas, creces. Bueno, hay gente que no, que se queda ahí. Perdí ese bebé. Perdí ese bebé y lo perdí en el parto. Lo perdí en el parto mismo. O sea, no es que aborté a los tantos. No, en el parto mismo el bebé se murió. ¿Qué fue? Sí. Entonces yo... Ahí sí me quedé en shock. O sea, dije... Sin bebé, sin chamba, sin nada. ¿Para dónde? ¿Para dónde jalo? ¿Qué hago? Este... Creo que fue de los pocos momentos que dije, ¿qué va a ser de mí? O sea, de veras, me quedé ahí bailando. En fin, el caso es de que... ¿Cuánto tiempo había pasado de la pérdida que tuviste? Pues fíjate que un par de meses, tal vez. O sea, te digo, yo ahí también fue un momento de decir no me voy a quedar aquí. O sea... ¿Qué pensabas? Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Pues fíjate que... O sea, de lo que más me acuerdo de esa época es haber llorado muchísimo. O sea, lloré, 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 lloré. Hasta que me canse. Mi mamá había venido de visita para estar conmigo y ayudarme los primeros días con el bebé. Y este... Mi mamá ya no sabía qué hacer. Porque yo lloraba todo el día, lloraba, 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 lloraba sin parar. Este... Mi marido, pues, iba... Mi marido trabajaba en ingenio de audio. En esa época no me acuerdo con quien estaba. Me acuerdo que estaba con Ana Gabriel, creo que con Ana Gabriel. Cuando Ana Gabriel era muy exitosa, entonces la vivían de gira todo el día. Este... Entonces, bueno, yo lloraba, lloraba en mi casa y mi marido de gira. Mi mamá medio me ayudó y ya se regresó a su casa porque, pues, no vivía aquí. Este... Me quedé yo... Cuando... Creo que fue en ese momento cuando mi mamá se regresó y me quedé yo sola, como que dije, tengo que salir. En lugar de hundirte más, porque ya estabas completamente sola físicamente hablando. Sí. Era cuando... Y no sabes la ilusión que yo tenía de mi primer bebé. O sea, era una ilusión. Como todas las madres. Dejé todo para embarazarme. Como todas las madres. Y fui... Y hice el cuarto y compré las cosas en no sé dónde y no sé qué. O sea, todo estaba listo. Pues no salió. O sea, a veras, a veces el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Sí. Este... Pues yo dije, no puedo quedar aquí. Y me entró la cosa. O sea, me salvó... Me salvó un poco la ilusión de... De veras, yo quería tener un bebé. Que me levanté y dije, es que yo quiero tener un bebé y lo voy a tener. O sea, aquí no pasó nada. Lo voy a volver a intentar. Aquí no pasó nada. Ni modo, qué pena. Y quiero un bebé. Pero eso no fue de envío para otro. Yo creo que lo perdí en agosto y a lo mejor en noviembre... Un proceso. Sí. El proceso del duelo y toda esta cuestión. Sí, yo creo que un par de meses y en noviembre dije, voy a tener un bebé y me voy a aplicar y voy a estar bien y no sé qué, no sé qué. Y empecé en eso. Pues, bueno, acepté. Y mi doctor me dijo, no, espérate un año porque no sé qué, para que el cuerpo recupere. Y te embarazas. En febrero estaba... En febrero ya supe que estaba embarazada. Y fue cuando entré a Rodben. Y hasta febrero. Y entonces... Oye, al final de febrero, así... Como que la vida te estaba dando otra segunda oportunidad. Sí. Una segunda oportunidad profesional y personal. Sí. ¿No te morías de miedo? Sí, me la pasé todo el embarazo aterrada. No te querías ni mover. Sí, y cambié de doctor y el doctor no me dijo, no, le hace daño a tu bebé y tienes que estar tranquila y no te preocupes, yo te voy a cuidar, no va a pasar nada, ta, ta, ta. Te fue monitoreando mes a mes. Sí, o sea, con esto creo que dije, sí, está bien, o sea, ok, voy a estar bien. Y te digo, empecé a trabajar en Rodben y eran estas cosas de, lleva a los fantasmas al caribe para acá, pero llévalo para allá, pero... Y como que dije, embarazada, a medianoche, ta, 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 como que no era el trabajo ideal para andar en esas. Ajá. Y... Dios me quiere muchísimo y siempre me ha querido. Me cayó un trabajo, estupendo. Me llamaron, con la persona que ha trabajado, con la productora que trabajé para hacer el programa Chiquito de Cine que te dije cuando me salí ese domingo. Sí, sí, sí. Ella le habían dado un trabajo en Reino Aventura. Claro. Lo que ahora es Six Flags en México. Sí, que antes era una parte de Televisa o de un lugar de Televisa. Tenían algo ahí, ¿no? Tenían que ver con ellos. Y a ella le dieron un trabajo importante en el parque. Habíamos trabajado juntas en esta producción y me dijo, Marta, vente a trabajar conmigo al parque. Y yo dije, ¿qué voy a hacer en Reino Aventura? Imagínate, después de haberte sentido en los cuernos de la luna, de repente, pum, RP de grupos. Y luego, pum, digo, no es por menospreciar los trabajos, pero la vida como... Sí, no, pero de verdad, y de repente, pum, te jalan las patas y te vas para abajo. Eso es para que aprendamos a no sentirnos soberbios con algunos empleos que tenemos. Sí, no, y te crees, te digo, el muy, muy, el tan, tan. La última Coca-Cola del desierto. A ver, son jalones de la vida. Y te juro que, y te juro que, al final, bueno, ahora se usa que tienes que entender por qué pasó. Y en ese momento, dije, de verdad, no hice nada malo, no, no, no es algo que la vida, según yo, no necesitaba ningún estate quieto. Quizá de, de, de ser demasiado aborazada, de que a todo decía que sí y tenía 23 trabajos y a todo decía, sí, 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 sí. Bájale a tu ritmo. Sí. Fue una sí. A lo mejor, ¿me entiendes? Qué fuerte, ¿no? Sin duda alguna. Y, y no cabe duda que esa fortaleza interna, todos tenemos ese potencial de hacerla crecer. Marta, apoyada desde luego en sus familiares cercanos, en ese, en ese crecer diariamente, en sus pensamientos internos acerca de poder salir adelante, en no dejarse caer. Y sobre todo, el amor de su hijo, de su hijo, que fue piedra angular para que ella pudiera salir adelante, aún con los problemas que se le siguen presentando. Ahora vemos una Marta Figueroa mucho más fuerte, mucho más experimentada y eso es lo que debemos aprender nosotros de ella, que todos los errores y todos los dolores y pérdidas que nos van ocurriendo en la vida, nos van haciendo más fuertes porque tenemos que aprender de todos ellos, ¿no es así? ¿Tú qué opinas? Yo opino que podemos seguir adelante mientras sigamos respirando, mientras el corazón nos siga palpitando, podemos seguir saliendo adelante. ¿Tú qué opinas? Cuéntame, platícame. Ahora vamos a conocer la historia, lo más relevante de otra gran compañera que he tenido de trabajo y ustedes la conocen muy bien, Jacqueline Arroyo, una mujer que dependiendo de la edad que tenga, seguramente durante la década de los 80 y 90 la viste triunfar a todo en espectaculares programas de televisión, presentaciones personales. ¿Qué sucede? Imagínate tú lo que pasa en la cabeza de una persona cuando está en los cuernos de la luna como literalmente se dice y de repente te quitan todo eso y de repente ya no queda ni sombra de aquellos grandes éxitos de los que alguna vez disfrutaste. ¿Cómo te afecta psicológicamente? ¿Cómo procesas esa situación? Y tienes que salir adelante. ¿Qué hizo Jackie? Vamos a escucharlo. Yo ya tenía mucho trabajo en Guadalajara. De ahí no tienes idea cómo me salió de trabajo porque estaban todos los programas ya. Llegó un momento que decían bueno, no tienen a otra que todos los programas salía yo. ¡Qué bueno! De modelo, de conduciendo, todo. De ahí justo, así que bueno, llegaban chavos en la calle y me voy a doctorar aquí tu nombre. Y era súper famosa en Guadalajara. Todo el mundo me conocía, sacaron calendarios conmigo. Como modelo empecé también en marcas y todo. Y yo tenía muchísimo trabajo y un día muere mi abuelo que vive aquí en la Ciudad de México y dice mi papá vámonos a vivir allá porque muere mi abuelo deja el departamento intestado, le dicen sus dos hermanos. Quédate tú el departamento que mejor que se quede con un hermano que con desconocidos. Nada más nos pagas la parte correspondiente. Y el departamento costaba porle trescientos mil pesos. Mi papá le dio cien a su hermano, cien a su hermana y su parte de él, ¿no? Se pagó pero no firmó los papeles de que le dio dinero ni nada. Nos venimos a vivir aquí a la Ciudad de México y yo no quería. La verdad, yo lloré muchísimo. Pues claro, tenías ya una carrera comenzando una carrera muy fructífera en Guadalajara. Pero para esto yo ya estaba estudiando la carrera de licenciatura en turismo. Pero Dios me iba guiando, Dios me iba guiando hacia dónde y yo siempre le decía Señor, me pongo en tus manos, dime para dónde voy y ya. Me ponían las cosas así sin esperarlas. Entonces llego y digo, bueno, voy a empezar igual de modelaje, ¿no? Entonces me meto a todas las agencias de modelaje que me dijeron que eran las mejores y empecé a trabajar igual y me empiezan a hablar para comerciales, que para un comercial, el primero que hice fue un comercial de Pepsi y entonces un día hacen casting para que para una empresa que de modelo dije en Televisa me mandan a mí porque el señor Eugenio Cobo siempre me apoyaba mucho. Era muy buena persona el señor Eugenio Cobo. Yo también lo quiero mucho, un saludo Eugenio. muy buena persona el señor Cobo y siempre me apoyaban, vamos ya, si tú puedes, yo creo que tú eres muy buena, vamos, ve al casting y me mandó. Entonces según era para hacer imagen de no sé qué empresa y a la mera hora me dicen, tómales este texto frente a la cámara y ya lo le dije. Después me hablaron, oye, es la nueva conductora de Bandamax, el productor que era Alexis Núñez y me dice, oye, eres muy buena conductora, te voy a meter a un nuevo proyecto que tengo que se llama Todo se vale, que es en cada nueve, quedan dos horas de programa de concursos, que el palo encebado, que toca la campana, que cantando, no me toques la campana, y era una superproducción, es más, estrenaron el foro 16 de Televisa San Ángel, hicieron dos foros nuevos, que era el 16 del 17, que le metieron todo el presupuesto, que era un foro, hasta ahorita es un foro, el mejor foro. Es el que se usa para hacer el programa hoy, el hoy, el de... En todos los de concursos, mira quién baila o baila conmigo. Todos, es que necesitan un foro enorme, eso es lo que se usa. Yo lo estrené, yo lo estrené, cuando llegué al foro, llega el productor y nos lleva a Rafael y a mí, dicen, mira, este va a ser su foro, lo acaban de hacer todo. Lo acaban de pintar, cuidado. Lo acaban de olía nuevecita, las cámaras, todas así de... Todavía había forradas de plástico. Forradas de plástico, las luces con plástico, un foro impresionante, gigantesco. Y ahí, entonces, empiezo a conducir y era nada más Rafael y yo y eran 300 personas de público. Rafa Mercadante. Sí, eran como 300 personas de público y allí ya empecé a conducir. Fue una súper... O sea, empezar... Una gran oportunidad. Yo creo que esa fue la que sí definitivamente ya te colocó en el ojo público. O sea, sí ya eras una figura pública, pero en este momento con ese programa, pues es cuando ya todo el mundo voltea en Ciudad de México y a nivel nacional. Y de repente empiezo a ver espectaculares, así gigantes, con nuestra foto. Todo se vale y mi foto así y yo. No lo puedo creer. O sea, era como una locura. ¿Qué sentías, Jackie? Después de... Ya que no me ayudes. Eras una jovencita que pues no tenía en realidad dentro de sus planes orgánicos ser una conductora o estrella de televisión de Guadalajara. Y la vida de repente pum, 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 te empieza a poner y de repente te encuentras un día en el periférico con un espectacular con tu rostro. En el periférico, en la avenida Chapultepec, afuera de Televisa Chapultepec, arriba así el espectacular gigante. Me veían en todas partes, era una locura. La conductora del momento. Sí, porque salían toda la República Mexicana. el Festival Acapulco. Era una locura, o sea, llegaba yo a la calle y en la esquina, en las puestos de periódicos, veinte revistas de portadas con mi foto, que esta que te ve novelas, que te ve notas peleándose por mi portada y todas las portadas, tengo como veinte portadas de TV notas, de novelas, que la otra, que periódicos, había el periódico fotos mías, en grande toda la otra. Dice, esto es una locura, no lo puedo creer. No perdiste el piso. No, nunca jamás en la vida, porque si algo me enseñó mi papá y mi mamá desde niña, es la humildad y sobre todo el amor a Dios. Entonces, pues, ¿qué nos enseña a Dios? La humildad, ¿no? Siendo el ser más grande del universo, él llegó con esa humildad. Entonces, decían, no, no, sí, todo esto Dios me lo dio y debo estar ubicada, ¿no? Porque así como subo, así puedo bajar y un día puedo estar arriba y otro día puedo estar abajo. Puedes estar ahorita muy famosa, pero un día tal vez ya no lo tengas, tienes que ubicarte y las cosas así, la vida es una borrada de la fortuna, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, él me ubicaba todo el tiempo, entonces yo nunca perdí el piso, siempre estuve ubicada. Llegó un momento en el que ahorita, en este momento del que estamos hablando, del que estás en todos lados, Jacqueline Arroyo, bueno, al lugar al que iba se aglomeraba la gente, qué maravilla, y te pedían autógrafo y todo esto, y empieza a bajar esa intensidad en algún momento. No, no, no fue así, fue por problemas que pasaron, por cosas que pasaron feas, que eso fue lo que me empezó a cortar todo lo que estaba haciendo. ¿Qué te pasó? Porque estaba en el programa y de repente, un día me habla bueno, todo empezó primero en todo se vale, que estaba en todo se vale, y luego hubo un problema con Rafael, Rafael se sale, ingresa Juan José Ulloa, y estando Juan José Ulloa, cambian y entra Raquel Vigorra, y luego entra una nueva productora, y esa productora me hizo la vida imposible junto con Raquel. Hubo ataque, ya fue personal. Ya fue personal, se unían Raquel y Juan José y se ponían a hablar contra de mí, y se hacían su grupito, y yo así, me hacían a un lado. ¿Qué haces? A ver, porque mucha gente que nos está viendo que seguramente, digo, no está en la televisión, está trabajando en cualquier ambiente laboral, pero encuentra de repente que sus compañeros de trabajo son sus enemigos. ¿Cómo lidias con una situación así? qué difícil es. Yo hacía mi trabajo con tanto gusto, todo el tiempo que estuve ahí como un año conduciendo, lo hacía con tanto gusto porque amo lo que hago. Dicen que si no amas lo que haces, estás perdido la vida. Dicen que qué bonito es hacer lo que te gusta y todavía te pagan, ¿no? Y que te paguen por ello. Y tan así que muchas veces no soy rica porque luego me pagaban mal. ¿Te importaba más lo que hacías que el dinero? Yo inocente de que venía de provincia y no sabía cuándo se pagaba, yo trabajaba yo feliz y me pagaba un poco. Ahora veo que digo pero ahora les pagan un dinero y por eso que yo hacía y yo ¿por qué me pagaban? Pero ¿qué pasa con tus enemigos, tus compañeros que en cierta forma y mira que yo conozco por ejemplo a Juanjo y lo considero un tipa. No, yo también. De hecho, yo quiero mucho a Juan José, yo lo veo y lo saludo con todo el gusto. ¿Cómo lidiaste? ¿Cómo es la situación incómoda? Pero sí, dejó influenciar mucho por Raquel porque empezaron a salir ellos dos. Ah, ya la voy a decir. Acaba de soltar una bomba desde cero que atención personas que nos están viendo corran a llamarle a Juan José Ulloa que anduvo con Raquel Vigorra en secreto y no lo dijeron. Ups, se me salió. Aquí lo dijo Jacqueline Arroyo. Aquí lo tenemos en primicia. Gracias. Pues ya empezaron a salir entonces estaban todo el tiempo muy unidos pero sí, o sea, cuando dice la gente es que tengo que ir a trabajar y mis compañeros del trabajo me hacen la vida imposible. ay, no, si lo entiendo porque en todos los medios se da, en todos los lugares, en las oficinas, en televisión, en todas partes sucede que hay alguien que te pone el pie y te hace la vida imposible hasta que te tumba. Entonces, pues de repente se nos hace un grupito y así y la productora empezó a tener muchos problemas con ella porque ella pues era este pues era de pues le gustaban las mujeres y entonces y te trató de seducir. de tratarme de seducir y que que lo digo pues yo como no le decía no pues o sea, yo te respeto pero yo no a mí me gustan los hombres. A ver, independientemente si esta productora con su preferencia sexual trataba de seducirte como mujer pudo haber sido un productor hombre también que seguramente también te pasó porque obviamente con el físico que tienes hubo muchos hombres que se sintieron atraídos hacia ti. ¿Cómo lidias con eso? porque obviamente estaba en riesgo tu trabajo una amistad no sé cualquier cosa para que las mujeres que nos están viendo que de repente en su situación laboral sienten que sí sienten esa presión vamos a poner la palabra presión sienten esa presión que de repente ahí parece que quieren conmigo ¿cómo lo haces? pero para salir de una forma elegante sin tener ni causar problemas. Pues no, no salí de forma elegante la verdad fue un problema muy grave porque tuve que salir del programa. Ese fue el resultado. Ese fue el resultado porque fue tanto el acoso que llegaba y me decían en una junta oye es que tú y yo vámonos a platicar sobre el programa para que estemos más unidas para que cuando estés en el foro yo te haga una tenga y la entienda ¿y quién va a ir a la junta? nada más tú y yo no, no, no pues voy con mi novio no, entonces ya no entonces me empezó a hacer la vida imposible imposible un día llego y la mujer todo el tiempo haciéndome la vida imposible se pone a gritarme por ningún motivo no, es que toca delante de las 300 personas del público wow y me empieza a insultar así con todas sus palabras eres una pendeja y yo así pero ¿por qué me insultas? porque no le aceptaba su salida bueno ¿y cuál fue tu reacción? entonces mi reacción fue molestarme y me dijo es más ya no te quiero en el programa salte dije ok me salí y fui a quejarme con el productor que era Alex Inón ella es la productora asociada ya le dije Alex oye es que así 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 me dijo sabes que ya no se puede estar en esta situación ya no vas a estar en el programa y me sacaron y yo pues por más que me querían tumbar y me querían tumbar mi fortaleza Dios es mi fortaleza y mi familia mi papá mi mamá y Dios siempre me dan mi fortaleza espiritual y esa fortaleza espiritual es la que te saca adelante y tener en tu mente siempre positiva de decir pues contra todos los problemas voy a salir adelante porque tengo salud porque tengo vida y porque tengo muchos sueños que realizar y nada me va a tumbar nada me va a vencer y adelante y siempre para adelante ¿cómo vieron? Jaqueline Arroyo apoyada 100% en sus creencias religiosas y en la frase que ya nos repite tantas veces nada me va a tumbar nada me va a vencer y adelante siempre adelante es una frase muy buena que podemos utilizar nosotros también como estandarte cada vez que nos encontramos en algún problema personal o profesional en nuestra vida atrévete a hacerlo yo ya lo estoy implementando desde luego y trae muy buenos resultados y bueno Jaqueline Arroyo también a lo largo de su vida pues también tuvo problemas personales desde luego y algo que le dolió muchísimo es que se quedó y nos lo contó literalmente en la calle y dice que lo de menos hubiera sido que hubiera sido ella sola pero también fue con su papá y su mamá eso sí le pegó durísimo y ahí fue donde tomó fuerzas y nos va a decir cómo hizo para recuperarse y salir adelante porque yo sé yo te he visto he estado cerca de ti en los momentos y tú lo has visto también conmigo en el momento que dices no tengo chamba y mi casa tampoco porque como les dije en un principio que me vine a vivir aquí que mi papá les pagó el departamento pues los dos hermanitos malvados se unieron y le quitaron al departamento a mi papá y nos quedamos en la calle un día nos quedamos en la calle literal esta historia me la contaste cuéntaselas así rapidísimo rapidísimo los dos hermanos tranzas y malas personas porque tíos ojetes diles tíos ojetes porque de hecho una de ellas de una la hermana es millonaria y el otro hermano también tiene mucho dinero y le pagó mi papá el departamento y sabiendo que era todo su lugar donde tenía para vivir mi papá y nos lo robaron hicieron una tranza con los jueces que porque según no le había pagado nada de dinero no sé qué y nos quitaron y mi papá confió en ellos porque esos son mis hermanos no creo que me haga ningún mal y creo que mucha gente se va a sentir identificada de que de repente la misma familia te da la espalda y la misma familia te traiciona nos quitaron la casa y de un día a otro me quedé sin casa entonces me contaste ya aquí entonces con eso entonces con eso para que la gente que de repente es que me deprimí que porque no no se depriman jamás porque la vida continúa la vida sigue y siempre hay una nueva oportunidad siempre Dios está contigo y te da una nueva oportunidad a lo mejor te das por vencido y no sabías que a la vuelta la esquina estaba algo maravilloso que te iba a hacer feliz y siempre hay que seguir adelante mientras hay vida y esperanza y yo pues por más que me querían tumbar y me querían tumbar mi fortaleza Dios es mi fortaleza y mi familia mi papá mi mamá y Dios siempre me dan mi fortaleza espiritual y esa fortaleza espiritual es la que te saca adelante y tener en tu mente siempre positiva de decir pues contra todos los problemas voy a salir adelante porque tengo salud porque tengo vida y porque tengo muchos sueños que realizar y nada me va a tumbar nada me va a vencer y adelante y siempre para adelante y lo que nos toca no sé tú platicame que es lo que en tu caso hiciste te tuviste que ajustar al nuevo sistema te tuve que ajustar ¿qué pasó? pues igual llegué a hacer casting como si no otra vez como si nada como si nunca hubiera hecho nada y pues me quedé que en una novela que en otra novela hice otras novelas y programas La Rosa de Guadalupe muchos y que el como dice el dicho y novelas y entonces el ritmo de trabajo ya es muy diferente pero ya el ritmo de trabajo ya fue más leve a como estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo muy alto y seguí haciendo conducciones en eventos que el evento de este que el evento del otro y así ¿no? y videos y que de modelo y así pero ya no fue el mismo ritmo que tenía antes de trabajo y actualmente ya es un ritmo más bajo un programa que llamaba ¿cómo se llamaba? este... ¡No te lo puedes perder! que se llamaba ay no me acuerdo pero hacíamos un programa de videos extremos este y fue una etapa muy feliz también fue muy padre y ahí también le hacía otro programa que era de chismes se llamaba La Zona también fue de Estados Unidos también era muy bueno y bueno hice toda esa nueva etapa y de conductora y ya después ahorita sí ando buscando que más pero sí ahorita ya con más volviendo a empezar desde cero ahorita volviendo a empezar desde cero pero cero es lo que me... cada día es empezar desde cero y estamos ahorita en un proyecto de un grupo musical con una amiga que es América Ramírez y Yesenia La Chilena que vamos a a un grupo de música y cantando y todo y estamos ahorita en Armando vaya formándolo y parece ser que pues por ahí tengo ese proyecto importante no me queda la menor duda de que Jacqueline Arroyo con todo esto que ha vivido no sé tú qué opinas cuéntame en los comentarios Jacqueline ha aprendido muchísimo y ha madurado muchísimo y pueden venir más problemas de hecho en nuestra vida a cada rato estamos y cada día estamos viviendo algún tipo de situación que no es muy favorable desde luego pero con lo que Jacqueline ha aprendido y nos ha enseñado también desde luego yo sé que ella va a poder sortear muchas más cosas adelante y como siempre luciéndose al máximo mi querida Jacqueline Arroyo ahora vamos con la entrevista de Claudia Vega esta actriz que además de hermosa muy talentosa nos cuenta ese episodio de la vida de la cual del cual el medio artístico siempre ha sido ensombrecido los excesos llámese las drogas el alcohol el sexo y todo esto y Claudia Vega en su inocencia iniciando en esta carrera artística pues nos platica justamente como también fue víctima de los excesos y hasta donde llegó para darse cuenta que era momento de salir adelante escucha su historia me dan el texto y yo dije me lo tengo que aprender a mi madre tenía todo el fin de semana como buena actriz que me muera no importa sale la escuincla con su trajecito su peinadito y todo y René Casado llamaba con ustedes nuestra nueva conductora Claudia Vega y yo salgo corriendo y felices Claudia como estás muy buenas noches y yo así no pude hablar otra vez me regresó te sacaron te sacaron de una zona de confort y entonces era muy diferente actuar un personaje hacer tú era otra dinámica totalmente diferente y no estaba preparada para eso y aparte en nuestro tiempo ¿quién te daba clases de conducción? no nadie por Dios no había prompter no había nada mi vida entonces si tú te aprendes un guión y de repente es que la conducción es diferente ya me imagino y René Casados él con la trayectoria que hasta ese momento tenía voltea e improvisa te saca del guión y ya no sabes qué hacer no, fue una cosa espantosa entonces cuando trato de hablar pues no me sale nada René me salvó la experiencia fue patética mi papá no quería que yo fuera artista entonces bueno viene el corte comercial el productor el productor en altavoz me empieza a gritar y a decir una sarta de cosas y el público empieza a hacer así fuera fuera que me salga no, ya, ya por lo menos no, no, no tú sabes cómo me puse peor peor lloraste no, no lloré fui valiente en ese momento pero cuando me salí y me acuerdo que René muy amablemente y con un alto grado de inteligencia o sea que se te abre en su nombre a ver si alguien se cree cree tener la capacidad para estar aquí en frente de la noche a la mañana que pasa al frente por favor lo que está haciendo Claudia es muy complicado necesita mucho entrenamiento ella es muy joven tan precioso y pues sacó y yo nada más decía sí, no sí, no y temblándome la señora es una cosa horrendo terminó ese programa yo llegué a mi casa llorando diciéndole a mi papá yo ya no me voy a dedicar a eso ya ves te dije te dije mi hijita debiste haber sido licenciada en esto y esto o ingeniero o algo sí o doctora yo lo único que quería era cumplir mi sueño como actriz y de ahí bueno pasaron pasaron varias telenovelas pasó también teatro sobre todo en el teatro musical en donde yo ya estaba teniendo mayor participación como actriz y de repente me hablan por teléfono para para hacer cine yo nunca había hecho cine entonces pues me hablan y otra nueva aventura mi clave sí una nueva aventura en donde voy a a tener esta entrevista con el productor cuando se hace el cine de oro de la época de oro vienen los hijos para hacer nuevo cine entonces me procura con tres historias padrísimas y le dije me gusta me la dio elegir me dice ¿cuál te gusta? le dije pues esta yo no sabía ¿de protagonista? sí de protagonista me dice hay tres diferentes historias le dije me dice es la que yo pensé es la que yo pensé para ti definitivamente le dije me dice porque es jovencita porque tal y tal una despedida de soltera y me gustó muchísimo lo que me estaba diciendo entonces ya estábamos hablando de dinero tal y tal yo no tenía representante no sé si tenía una representante cuando en eso me dice nada más hay un pequeño detalle sí hay un desnudo le dije no le dije no no puedo no puedo utilizar una doble sí pues no hay un desnudo le dije se ve mucho me decía pues poco realmente me se va a estar un poco truqueada y todo ese rollo le dije déjame ver me fui a mi casa mi mamá con mi mamá una mamá hermosa con un alto grado de en su época mi mamá muy avanzada ella fue maestra de filosofía y letras entonces ella rompía con los cuadros le gustaba romper con los cuadros y ella con muy poca experiencia dentro del medio artístico la culpable y aquí no hay culpables simplemente nos metimos a una situación que resultó que después me iba a golpear bastante fuerte ella me dice mira mija yo no tengo tema con que tú muestres tu cuerpo eres hermosa y las actrices eso es lo que hacen me dice yo no lo veo mal dije no es mal espérame bien apoyo sí pero pero yo era muy joven yo no podía abrazar esa responsabilidad a esa edad y a lo que me iba a responder claro estaba el apoyo de tu mamá sí pero por otro lado era tu lo que tú pensabas habían cosas en mi mente pues todavía estaba mucha maquita entonces me acuerdo que le dije ok sí sí la voy a hacer ay Claudia que guardadito te lo tenías pues mira no así yo creo que lo hicieron por educación pero si te vieron con otros ojos no yo me vi yo me vi yo me califique yo cuando me acerqué con el productor mira era tan sin carácter todavía apenas estaba empezando hacerme de carácter acuérdate que venía de una niña de mi vida sí torpe ahí te dilucha no miedosa y qué le dijiste a no tenía ganas y me quedé con la tenía ganas de decirle chile y tomate me estás destrozando la vida o sea yo acabas de arruinar mi carrera pensabas eso sí sí lo llegué a pensar me subí al coche me decía cómo estuviste estuviste gloriosa está padrísimo tu trabajo me subió no dije nada ¿cómo se llama la película? no no está la buena en total no ya 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 sabía que me iba a contestar eso porque ahorita todos los que están viendo seguirían a internet a buscarla yo lo sé bueno total que entro a mi coche bajo la ampera me vi con los ojos llorosos dije ay no pasa nada de esta sala de esta sala dije ay no pasa nada y para mí fue un no pasa nada tranquila no pasa nada ¿pasó algo? esa niña tan endeble tan faltosa de carácter en ese momento se quiso ver muy valiente ay ajá total que cuando sucede esto yo me acuerdo pues que venían las fiestas y venía todo todo el glam que se maneja dentro de nuestro medio habían este alfombras habían muchísimos eventos y ahí si empezaba a echarle pues el traguito que te tiene de mal y me empezó a gustar me empezó a gustar y era una parte bastante amable para mí te voy a decir que nunca y seguramente muchos que que hacen lo mismo tomas no con el afán yo no tomaba con el afán voy a tomar para que se me olvide lo de la película no era diversión pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que todo estaba estacionado en ello porque estaba estaba nublada era el momento en donde había recreo en Claudia para poder evadir una situación que no quise trabajar conmigo en ese momento me vi en el retrovisor dije de esta sal de esta no pasa nada se acabó pero no hubo un trabajo interno lo suficientemente inteligente para yo poder haber salido de ello entonces me estanqué en ello en una en no querer reparar y ahí fue donde le cayó por un mal pastel hubo hubo un momento bastante frágil también en mi vida con mi gusta fíjate que después de de lo que estaba sucediendo emocionalmente con Claudia dicen no me hagas caso pero quiero hacer referencia a esto no me quise detener a sanar a Claudia por lo que había hecho sino continuar continuar entre que se tomaba y luego me presentaron la droga y dije uff de aquí se salió de control se salió de control y en ese inter que crees que me salvo esta parte que te sacó de repente de ese mundo fuera de control de alcohol drogas fiestas party somos jóvenes no pasa nada yo me sentía relajada en el momento que entraba eran escapes y un día llegué a llamado para hacer un era un piloto nunca falté jamás 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 y yo te puedo decir no se me notaba pero estaba sin estar inconveniente pero siempre salía muy bien un dominio para poder hacer eso hay que tener mucho cuidado los hijos mi mamá mi mamá jamás pero es que ese es el problema mi mamá nunca supo que tenía una hija que se metía cocaína que le gustaba el alcohol mi mamá me tenía como princesa es perfecta pero era muy traviesa fíjate de esa niña que de repente tan tímida tan miedosa en lo que se llegó a convertir y fueron las malas decisiones y el no tener identidad amor propio empiezas a hacer lo que hace la demás gente estás joven empiezas a perder esa te empiezas a perder a perder brújula y cuando digo falta de identidad a mí me faltó identidad este sin duda alguna es un gran testimonio que nos puede servir a nosotros o a personas cercanas a evitar caer en estos excesos o tal vez si ya estás viviendo en carne propia este infierno de los excesos aprender en cabeza ajena cuál es el camino que debemos de tomar para salir adelante porque la vida sin duda alguna es lo más valioso que tenemos entonces de verdad muchísimas gracias a Claudia por darnos este ejemplo de valor por darnos este sentido de la humildad de acercarse a pedir ayuda a las instituciones y las personas que sea necesario de verdad muchísimas gracias Claudia pero también en esta entrevista no podemos dejar y pasar por alto aquel momento que vivió Claudia Vega en el que la invitan a hacer un trabajo profesionalmente hablando y se siente inmensamente decepcionada por el resultado de este imagínense el grado de decepción que durante años vino arrastrando un estrés que esta esta enfermedad del siglo 21 llamada estrés le causa y le impacta tanto en su organismo que estuvo a punto escúchenme bien de perder la vista vamos a conocer esta parte de su historia ¿qué está pasando Claudia? ¿qué no te gusta de tu vida? empiezo a echar background no todavía no y empiezo a echar para atrás digo ay ¿qué será? ¿qué será? te quiero ir te quiero llevar a un evento bastante importante que es el que me hace saber que fue justamente el haberme lacerado durante tantos años juzgándome torpenmente por lo de la película y bien me voy a pasar voy a abrir comillas ok me voy a pasar rápidamente a sentada en la sala de la casa con mi prima pidiéndome ella auxilio con mi laptop que si se la prestaba y estábamos echando chorcha ella es oftalmóloga ok bien yo tenía desde hace muchísimos años muchos años pero es poco predecible algo en mis ojos y justo del momento que hablo con ella y ella oftalmóloga me sucedió le dije ay oye prima pues no estamos en consulta le dije pero estoy como que vean las lucecitas así yo creo que estaba bien para Dios ¿qué te pasó? y me dice ¿cómo son tus luces? le dije son blancas incandescentes me dice se levantó no llevaba obviamente me iba a preparar no traía equipo ni nada me dice ¿te golpeaste? ¿desde hace cuánto te está pasando esto? ¿tienes dolor? ¿qué más? le dije ay la sentí presionada como que iba por rumbo de que esto está esto está complicado esto no puede ser ¿qué crees que le dije? no hace como 15 días mentira yo tenía estos síntomas nunca te duele ni la cabeza ni nada y como es forádico pues no te preocupas te voy a decir mira y mi prima en ese momento cuando le dije apenas hace 15 días mentira me dice mañana te puedo ver abre el consultorio me dice ¿tienes dos respondientes de esta cocina? me canalizó con un muy buen amigo de ella este colega y yo ya estaba el lunes en el hospital en silencio viéndome no viéndome para ver qué era lo que tenía y cuando me siento hablando en su lenguaje todo guasha guasha que uno no entiende y yo traía mi latada la supila yo tengo un alto grado de miopía y astigmatismo todo te va a llevar a lo mismo relacionado con los ojos y la película así es como lo trato de discernir y creo realmente que es lo que sucedió y que te puede estar sucediendo a ti ¿por qué? porque empezamos a somatizar las emociones en fin la cuestión es que este médico me empieza a hablar en su lenguaje le dije no te entiendo nada y no te estoy viendo porque traigo dilatado las retinas y tengo miopía de astigmatismo le dije ¿me puedes ayudar? me dice traes dos muy severos de discernir ¿en el mismo ojo? en los dos en uno y en el otro y dije ¿qué es eso? o sea ¿me voy a quedar ciego? sí y me dijo sí es muy peligroso lo que tiene no pasaron ni tres minutos cuando me habló por teléfono el director general del hospital tal y tal yo solo conocía por teléfono a mi celular me dice Claudia me dijeron tal y tal me dice ¿te pueden traer ahorita para acá? le digo sí yo no creía lo que me estaba pasando cayó no por favor eso es de gente mayor no 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 entendía llegamos ¿y qué crees? que el director ya me tenía a cuatro especialistas entonces iban a ser cinco ¿no? y empezaron igual con el guasha guasha yo hacía cosas y en último me dijo me preguntó ¿cómo llegaste aquí? se me hizo absurdo el ejemplo caminando me dice tú ya no puedes estar de aquí le dije ¿qué? me dice en cualquier momento podrías perder la vida y una vez que pierdas que te vayas a negros ya no hay vuelta de hoja son cinco opiniones nada más para que te quede bien claro che vieja ¿me entiendes? o pones atención o qué o haces algo al respecto o en este momento o se acabó en serio René son de estas cosas que dices ¿qué pasa? la operación que van a hacerte ya es muy complicada no es cualquier evento de desprendimiento de ti puedes perder la vista en el momento de la operación me dice yo primero tiene que ser un ojo y después el otro cuando esto sucedió yo me empecé a acercar mucho a Dios hubo gente que me dijo que el no querer ver acepta por eso necesitaba hablarte de los ojos perdón que esté un poco así no, no, no todo tiene sentido alguien me dijo una persona que está vinculada de manera muy linda con Dios y que platicamos dice muy seguramente lo que sucedió en tus ojos fue provocado por ti porque nunca quisiste ver la realidad al día siguiente que era lunes me sacaban el parche para ver cómo me iba con el ojo y operarme el martes ya me operaban el otro ojo y total que cuando llego René me ve no se las voy a hacer tan cardíacas si llegué a ver pero parecía que no ok pusieron las botas y luego me di ya no tenía que ver mi ojo derecho los dos estaban al mismo grado de dificultad pero tenían primero que operar uno y luego el otro pero de esas cosas de que ya no tenía que verlo ya lo tenía que ver yo el martes en sala de operación y le echa una revisada le echa una revisada y que te dijo me dice ya no te opero no me dice tu retina está perfectamente sellada acabamos de escuchar el testimonio de algo que podría sin duda alguna catalogarse como una recuperación milagrosa si tal vez lo es pero también tomemos en cuenta los factores en el que Claudia cambió totalmente su actitud hacia ella misma ya se veía ella de otra forma y eso ayudó muchísimo claro aunado a esa gran fe religiosa que tiene Claudia Vega y todo ese conjunto fue lo que dio como resultado esta curación milagrosa que acabamos de escuchar de los mismos labios de desde cero con René Navarro de Claudia Vega sensacional verdad bueno pues ustedes que opinan acerca de esta historia de la de Marta de la de Sugei de la de Jacqueline de la de Claudia Vega que acabamos de escuchar platíquenlo aquí en los comentarios denos su opinión al respecto si tienen alguna anécdota similar a alguna de mis entrevistadas bienvenida queremos leerla y también si ustedes quisieran saber o conocer algo en específico a través del programa desde cero con René Navarro los invito a que den su opinión y participen que para eso esto es más bien un foro un foro de plática un foro de conocimiento un foro para compartir experiencias positivas y ayudarnos a construir porque no un mejor futuro para todos los que estamos involucrados aquí que les parece bueno recuerden suscribirse a René Navarro TV si no lo han hecho aún recomiéndenos compartan este video porque no pónganle like como les dije dejen su comentario y activen la campanita de las notificaciones porque semana tras semana les estamos trayendo una entrevista nueva muy enriquecedora con estos artistas o estas figuras públicas que ustedes conocen y que podemos engañosamente pensar que llevan unas vidas maravillosas y estupendas y así como tú ellos también están pasando por problemas y así como tú ellos también están saliendo adelante inspiradoras nuestras historias yo soy René Navarro nos vemos en el siguiente capítulo de Desde Cero con René Navarro muchísimas gracias Novotel nuevamente por estas maravillosas instalaciones seguiremos haciendo nuestro podcast desde aquí un abrazo muy grande nos vemos ¡Suscríbete al canal!